Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver, una herramienta que puede ser bastante útil, que sirve para buscar contenido dentro de los documentos. Pueden ser subtítulos, archivos de procesadores de texto, PDFs, etc. La cuestión es que lo hace sin tener que abrirlos. Cuando tengamos dudas de qué archivo es el que necesitamos, este programa nos puede ayudar. Vamos a ir a esta página para descargar, no se preocupen, si ven ahí que pone para pagar, pues la función que no es de pago, simplemente tiene una ventana que la cerramos y ya está, ya no nos molesta más. Y bueno, tampoco lo podemos usar para uso comercial. Además no hace falta esta la vez, es portable. Vamos a darle a Download y Portable. Le damos otra vez a Start Download. Vamos a darle aquí, para no esperar los 5 segundos. Localizamos el archivo. Botón derecho, si están en Windows 11, Extraer todo. Extraer. Doble clic para arrancar. Está la ventana que os decía, se puede saltar dándole aquí. Bueno, lo primero es elegir en qué carpeta están esos documentos. Vamos a ir a Chain y seleccionamos la carpeta. Le damos a Select. Bueno, la carpeta sería esta. Las palabras que introduzca buscarían en estos tres documentos. Y si tengo la casilla marcada de incluir sus carpetas, también buscarían los documentos que estuvieran dentro de esta carpeta. Bien, vamos a ver en qué documento está la palabra Video. En este campo introducimos la palabra Video. Da igual que sea mayúscula o minúscula, puesto que no están estas casillas marcadas. Si estuviera así, solo buscaría Video en minúscula. Pero vamos a desmarcar. Así busca tanto en mayúscula como en minúscula. Le damos a Start. No me sale nada. Quizás sea por el acento. Vamos a probar ahora. Ahora sí, pues me ha dicho que la palabra Video está en este documento de entre todos los que le he dicho que busque. Si pulsamos con el botón derecho nos sale este menú, el cual dice que podemos ya, haciendo clic con el izquierdo, abrir con la aplicación que viene establecida por defecto, abrir con el blog de nota. Podemos renombrar directamente, mostrar en el explorador. Podemos copiar portapapeles, tanto el nombre o lo que es la ruta de acceso. Podemos remover de la lista para empezar, por ejemplo, otra búsqueda. Podemos enviar el archivo a lo que es la papelera o eliminar definitivamente. Ojo con esto. Esta opción quita de la lista, pero no lo borra. Esto lo elimina y esto lo envía a la papelera. Vamos a verlo en el explorador para comprobar lo que os digo. Vamos a lo que hace el programa. Ya nos lo muestra. ¿Ven que aparece marcado? Vamos a abrirlo. Y aquí aparece el vídeo. Pueden exportar la lista que aparezca aquí en formato texto o en formato CSV, que es para Excel, creo. Este campo sirve para buscar todos los archivos que nosotros especificamos en función a cómo se titula el archivo. Por ejemplo, si pongo O, por ejemplo, aquí me buscaría solamente en estos cuatro archivos. Y por último, decir que si quieren guardar esta configuración, van a File y le dan a Save. Y luego para cargar, le dan a Load. Esta opción sirve para mostrar los iconos del tipo de archivo y este para ocultar la ruta de acceso. Se vería así con estas opciones ya modificadas. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.